Cuando me muera Que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Porque te busco y no estás En mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Porque yo me siento